Un saludo muy especial a toda la población, esto es uno de los proyectos que declaramos una emergencia porque es una emergencia y comenzamos con el pozo en este sector donde se necesita, muy pronto estaremos construyendo lo que es, empezar a construir lo que es el parque y de igual manera los amigos que vienen a divertirse a la cancha, a practicar el fútbol, tienen necesidad del agua, los baños no tienen agua acá, ya construimos los vistuarios, también los baños, pero no tener agua prácticamente como que no tuvieran nada, por lo tanto se les estará dando el agua también al estadio que es de la liga, también se les estará dando todo el apoyo en cuanto a los pozos para que ellos puedan tener el agua. Yo creo que esto es una necesidad de todos y todos estamos para trabajar a través de los impuestos del pueblo, se van a construir como dije varios pozos acá en el municipio, de acá estaremos moviéndolos al sector de la Ceibita, después acá en los barrios y colonias del municipio vamos a estar buscando los lugares donde se van a construir los pozos. Don Vicente, hablando de parque, ¿qué tipo de parque se va a construir aquí? Un parque multiusos en donde la municipalidad está en la capacidad de invertir entre 8 o 9 millones de lempiras y la población a quienes pedimos el apoyo y de quienes nos sentimos orgullosos en los empresarios de acá del municipio. Ya hablé con muchos y están en toda la disposición de ayudarnos, algunos con pesas, algunos con bicicletas estacionarias, algunos para hacer las barras que le llaman para hacer pesas, y de igual manera todo, todo lo que venga a hacer beneficio y para que nuestro pueblo se venga a ejercitar y sabemos que mucha población no tiene para ir a un gimnasio a pagar 500, 600 o 1.000 lempiras al mes, acá va a ser totalmente gratis y van a venirse a divertir con toda la familia. Mientras ellos están haciendo ejercicio, corriendo, los niños pueden estar jugando, divirtiéndose en algunos juegos que si Dios lo permite van a ver en este parque. Don Vicente, se hablaba que en este sector se iba a construir la posta policial, pues no sé cómo quedaron con lo que es los entes encargados, pero se había especificado si no daban en este lugar se iba a construir en el orégano. Estuvimos revisando la escritura y la escritura no permite que se dé para nada más que no sea deporte, el parque usted sabe que es un lugar de diversiones y las canchas son lugares donde nuestro pueblo se viene a divertir, la escritura dice que específicamente será para eso y por lo tanto no se puede dar ni para la policía, ni para ninguna otra construcción, solamente para eso. Lo que sí estamos pensando es que posiblemente acá también se construya una casa, no casa, sino galera, en donde la gente en tiempos de lluvia o algo que están jugando tengan a donde venirse a, como un albergue, pues a donde puedan estar pasando el agua o el sol mientras los niños están jugando, divirtiéndose sanamente. ¿Cuánto ha sido el monto de este pozo que se está construyendo el día de hoy? Bueno, en la construcción de pozos el problema es que nunca se sabe con exactitud cuánto va a costar, porque como pueden abrir 300, 400 pies, dependiendo de la cantidad de pies que se hagan, así es el precio, creo que el pie anda como a 700 lempiras y así va bajando. A medida que va avanzando, si son 400 o 500 pies, el precio va subiendo. Nosotros dejamos 200 mil lempiras para la construcción del pozo, pero recuerdo que hay que comprar también la bomba, los tubos y todo lo necesario, por lo tanto, no sabemos con exactitud, pero yo pienso que van a dar entre unos 300 y 350 mil lempiras.